Esto es una mano y es de color azul. Hagamos entonces una mano con arena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Una mano de color azul. Esto es un pie y es de color rojo. Hagamos entonces un pie con arena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Un pie de color rojo. Esto es un carro y es de color naranja. Hagamos entonces un carro con arena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Un carro de color naranja. Esto es un perro y es de color amarillo. Hagamos entonces un perro con arena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Un perro de color amarillo. Esto es una moto y es de color verde. Hagamos entonces una moto con arena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Una moto de color verde. Un perro de color verde.